Buenas noches, es motivo de orgullo para la Academia Colombiana de Ciencias Económicas presentar esta noche el resultado de una obra colectiva, 17 investigadores. Estará a cargo de la moderación el miembro de número de nuestra Academia, Iván Hernández, avesado investigador, quien ha profundizado en muchísimos campos, pero especialmente aquel que tiene que ver con temas institucionales, no institucionales, parainstitucionales, con la prestación del trabajo y otras manifestaciones asociadas allí. Entonces, por ese hecho, es un hecho nuevo para la Academia, pero lo saludamos realmente con regocijo que esta sesión tenga lugar. Él, como es de todos conocidos, es economista de la Universidad Nacional, tiene estudios de posgrado, varios estudios de posgrado en varios campos, pero especialmente ha profundizado en temas institucionales y en los temas que tienen que ver con la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, los dejo con ustedes, con el profesor Iván. Adelante, Iván. Tienes la palabra. Gracias, doctora. Sí, es muy amable por su presentación. Bueno, como bien señalaba nuestro secretario general de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, este es un trabajo colectivo que a mi parecer es muy, muy interesante. Espero lo disfruten tanto como escribirlo. Esta es la agenda del evento de hoy. Ya pasó la bienvenida a nuestro secretario general. Ahora vienen cinco minutos de presentación del libro a cargo de los editores. Yo voy a estar representando al profesor Wilman Gómez de la Universidad de Antioquia. Y daré unas palabras cinco minutos. Después viene lo central del evento, que son la presentación de cada uno de los nueve capítulos. Cada capítulo aproximadamente tendrá cinco minutos, por tanto, serán entre 45 a 60 minutos máximo. Vendrá un conversatorio entre nosotros para realimentar según sea pertinente. Y al final, unos 20 minutos para las preguntas de los asistentes de presencia virtuales. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, voy a empezar con la presentación como editores. Perdón, un segundo. Entonces, ¿por qué es un gran reto este tema de informalidad? Hoy, precisamente, en el periódico aparecía la ya mencionada, muy mencionada cifra de más del 50% del mundo laboral está en la informalidad, se encuentra en la informalidad. Y en este último capítulo de la serie de tres propuestos en el proyecto Colombia Científica, Alianza EFI. Nosotros, como autores, abordamos este reto, pero desde un temario alternativo a los comprendidos en los dos libros previos, que podría entenderse como análisis no convencionales de la literatura sobre la formalidad. Los capítulos contienen aspectos menos explorados y comprenden naturalmente las reflexiones sobre la relación entre la formalidad y el desarrollo económico, pasando por los derechos sociales y la ciudadanía, explorando la relación ilegalidad, informalidad, ilegalidad, e incluso se presenta la informalidad como el resultado del comportamiento de no adoptar consistentemente las reglas institucionales. Los capítulos finales resaltan el hecho de que pueden acceder al mundo de que la informalidad propone alternativas económicas y de vida relevantes para quienes no pueden acceder al mundo formal de la producción y el empleo. Y nos muestran la informalidad como un mecanismo muy eficiente de absorber desequilibrios en los mercados laborales y de vida. Así, este libro propone resolver problemas intrínsecos a las economías emergentes que el mundo formal no puede absorber y donde las barreras de acceso a los mecanismos de mercado formales pueden explicarse incluso por conductas optimizadoras, como las que se supone predominan en la formalidad laboral, institucional y productiva. Los editores agradecemos a las universidades de Antioquia, de Ibagué, del Rosario, de La Sabana y del Quindido. Si se me olvida mencionar alguna institución, por favor recordarla autores en su tiempo asignado. Quien quiera obtener completamente gratis, excepto gastos de envío del libro impreso, por favor llenar el formulario en el enlace que está en comentarios. Puede ser de manera asincrónica, es decir, cuando ya haya terminado y ustedes estén viendo este video en diferido, pues vamos a mantener abierto ese formato. Entonces, tomo menos de lo pensado esta presentación del libro, vamos a ir en el orden en que está el libro, en los capítulos. El primer capítulo se llama Enfoque histórico de la interrelación entre la formalidad y el desarrollo. Y quisiera que la persona encargada presentara a todos los autores, si quieren presentar su adscripción, de todas maneras sigue siendo solo cinco minutos, y yo iré tomando aquí el tiempo. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Yo les voy a hablar entonces del capítulo que el profesor acabó de hablar. Los autores somos Jennifer Selin, quien les habla, el profesor Edwin Torres y el profesor Mauricio López. Este encuentro va a estar en cinco, o dividido en cinco aspectos. El primero es una especie de introducción que tiene el capítulo. Sabemos que la informalidad es un aspecto que efectivamente tiene efectos grandes en las economías y principalmente en las emergentes. Y en este caso, para 2022, el 90% de las microempresas y pequeñas empresas eran informales. Y con el COVID, esta informalidad se ha crecido mucho más. Esto lleva definitivamente a que tengan los trabajadores y las empresas puestos de trabajo precario, los cuales efectivamente llevan a que haya una reducción en el producto interno adulto y de esto también lleve a una reducción en la calidad de vida y, por tanto, esto tenga una afectación en el desarrollo. Por tanto, esta investigación que les voy a presentar en este capítulo, pues, ahonda en dicha relación. ¿Cuál es la relación entre la informalidad y el desarrollo económico? Entonces, aquí hay algunos aspectos teóricos. La informalidad se mueve más que todo en el lado legalista. Implica que son aquellas empresas o aquellos agentes que efectivamente tienen como unas... como que no cumplen con las leyes estipuladas por el Estado. Y también quiero definir el desarrollo según la Organización de Naciones Unidas, que es aquello en términos cualitativos de que las economías les permite mejorar las condiciones en términos sociales. Aquí, entonces, miramos que esa relación entre ese desarrollo e informalidad, entonces observamos que, como hay algunas variables que miden el desarrollo, entre ellos el PIB per cápita, observamos aquí en la gráfica de arriba que está el PIB per cápita a nivel mundial y abajo la informalidad o la tasa de informalidad. Y aquí observamos que efectivamente aquellas economías que tienen un PIB bajo per cápita, pues, tienen altas tasas de informalidad. ¿Qué encontramos en esos efectos de informalidad en el desarrollo económico? Encontramos que hay ciertos aspectos cuestionables, porque algunos dicen que hay aspectos positivos y otros dicen que hay aspectos negativos de la informalidad al desarrollo económico. En este caso, ¿qué observamos? Observamos que algunos autores dicen que hay aspectos positivos. La informalidad ayuda a reducir, ¿qué? Las importaciones, porque las personas que se desenvuelven en la informalidad encuentran o producen bienes que son de primera necesidad. Entonces, estos bienes se consumen internamente en la economía y no hay que hacer importaciones. Hay algunos aspectos negativos. que la informalidad o las empresas que laboran en informalidad tienen bajos costos y esto compensa esa menor productividad. Pero las empresas que son formales tienen una alta productividad, también tienen unos altos costos. Pero estas empresas se ven afectadas, ¿por qué? Porque no pueden capturar toda la cuota de mercado que está capturando en el momento estas empresas informales, ¿cierto? Aparte, también encontramos que cuando se incrementan las políticas efectivamente llevan a una disminución de la informalidad. Y aquí encontramos algunos efectos del desarrollo económico en la informalidad, o sea, el otro lado. Y observamos que efectivamente, como dice Loaiza y Sánchez, ellos entienden que la informalidad es un síntoma y una consecuencia en el proceso del desarrollo económico. O sea, aquí implica que cuando hay desarrollo siempre se va a tener una cierta parte de la población y de las empresas que no van a estar incursionándose en ese desarrollo como tal. Y en las conclusiones podemos ver que hay cierta heterogeneidad en los enfoques, ¿cierto? Y esto se debe principalmente a esa naturaleza de la definición de informalidad, que también allí observamos que no hay un consenso entre todos los agentes que analizan la informalidad sobre ese concepto. Y aparte de esto, en suma, observamos que bajos niveles o altos niveles de desarrollo pueden repercutir en mayor informalidad o también el otro lado, que la informalidad laboral o empresarial puede causar también alto desarrollo o también detener el desarrollo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Eres muy amable. Terminaste 30 segundos antes. Has donado a este evento, estos 30 segundos, y te agradezco inmensamente. Entonces, el profesor Ulf de la Universidad de La Sabana tiene la palabra, por favor. Gracias, Iván, y muy buenas noches a todos. Gracias por estar acá con nosotros en Zoom. Y muchas gracias a quienes han organizado este evento y este espacio para presentar este libro. Y obviamente también gracias a mis coautores. Yo estoy también muy agradecido por el abordaje de este libro, porque en mi experiencia muchos estudios de la informalidad se tratan realmente solamente de una perspectiva económica. Y yo creo que para entender la informalidad hay que ver este fenómeno desde diferentes perspectivas, desde la historia, también la historia colonial, y luego obviamente desde la independencia en América Latina, o sea, la configuración histórica de nuestras sociedades en América Latina. Hay perspectivas sociológicas, perspectivas políticas, porque al final del día la política se trata de tener poder o no tener poder. Y obviamente el fenómeno de la informalidad en América Latina nos muestra mucho de las relaciones de poder dentro de la sociedad. Y yo creo que desde el punto de vista jurídico también es muy importante introducir esta perspectiva a la informalidad y cómo la informalidad realmente prohíbe el acceso a derechos de los ciudadanos en una sociedad como la colombiana, por ejemplo. Entonces, por eso yo creo que uno realmente no puede entender América Latina desde todas esas diferentes perspectivas sin saber de la informalidad, de la realidad de la informalidad y qué realmente significa la informalidad y cómo también uno podría abordar o pensar en posibles soluciones hacia por lo menos disminuir las altas tasas de la informalidad en nuestras sociedades. Entonces, yo creo que por eso el abordaje de este libro me parece muy, muy valioso y por eso me ha gustado tanto también contribuir al libro. En mi capítulo, bastante corto, realmente se trata de una perspectiva sociojurídica hacia el fenómeno de la informalidad laboral en América Latina. ¿Y por qué me interesa tanto esta perspectiva sociojurídica? Porque los estudios sociojurídicos, básicamente, si uno tendría que resumir este área de derecho y sociología, uno podría decir que se trata de analizar, descubrir qué es este hueco entre la ley en los libros y la ley en la realidad. Y yo creo que América Latina es una región del mundo donde este hueco es muy, muy grande y obviamente para nosotros, investigadores, eso nos da mucho trabajo también y muchos casos de estudios muy, muy interesantes. Entonces, nosotros, por ejemplo, si tomamos solamente como un ejemplo la Constitución Política Colombiana de 1991, eso es un documento con muchísimos artículos, muchísimos detalles, muchísimos derechos civiles, políticos y sociales y al mismo tiempo sabemos que en nuestra sociedad hay mucha corrupción, falta de acceso al sistema jurídico y realmente falta de acceso a todos estos derechos sociales que la Constitución nos brinda en teoría, pero realmente, desafortunadamente, no en la práctica. Y obviamente, este sistema de ciudadanía o citizenship, como Thomas Marshall lo desarrolló en la primera mitad del siglo XX en el Reino Unido, realmente se basa en tres pilares de derechos, derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales. Y lo que hemos hecho en América Latina durante las últimas décadas es realmente tratar de incorporar muchos de estos derechos sociales en nuestros marcos constitucionales y entonces hemos creado muchas esperanzas hacia el Estado y hacia el Estado de bienestar realmente sin tener estructuras políticas que realmente pueden cumplir con todos estos derechos sociales. Y eso también es una parte de la informalidad que tenemos que tener en la vista. Y por eso, básicamente, yo me enfoco en este tema socio jurídico y sobre todo en el concepto de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ulf, por tu participación en este libro y por tu exposición. Podremos profundizar en tus ideas, así como en el capítulo anterior, cuando leamos el libro, que también está en internet, es libre, de libre acceso, en la editorial de la Universidad del Rosario. Bueno, seguimos entonces con el capítulo 3, Relaciones de legalidad, informalidad e ilegalidad en Latinoamérica, Estado del arte. Adelante, por favor. Gracias, Iván. Buenas tardes para todos y todas los presentes. Permítame, imparto pantalla. Bueno, como ya Iván les dijo, vamos a presentar este capítulo que elaboramos en compañía de Melisa Flores Barrio sobre las relaciones de ilegalidad, ilegalidad e informalidad en Latinoamérica, un Estado del arte. Nosotras partimos de una intuición que básicamente nos lleva a pensar de que lejos de encontrarse una solución a los problemas de informalidad e ilegalidad, lo que aparece, lo que parece suceder es que estas relaciones se están acrecentando, se están complejizando y hacen necesarias nuevas reflexiones, a su vez más complejas sobre estos fenómenos. La lógica dicotómica que ha separado lo ilegal de lo legal ha llevado a varios lugares comunes que soslayan la complejidad que los científicos sociales le damos al poder comprender esos fenómenos en el marco de la misma complejidad de sus relaciones. Y pues, los científicos sociales ya también hemos avanzado desde los campos de la economía, de la sociología, o como lo decía el profesor ahorita, desde la política en reflexionar sobre esa complejidad de esas relaciones, se han producido diferentes miradas. En el caso particular de los estados latinoamericanos, esas miradas se han acrecentado desde el año 2008 en nuevas y nuevas investigaciones que básicamente se preguntan por los estados latinoamericanos porque en ellos se asume que prolifera la ilegalidad y la informalidad. En ese sentido, pues, lo que hicimos en el capítulo fue preguntarnos cómo se han entendido esas relaciones y esas complejidades entre la ilegalidad, la legalidad y la informalidad en estas investigaciones que se han hecho sobre los países latinoamericanos. Vimos una metodología bastante sencilla, nos enfocamos en una búsqueda bibliográfica en Scopus, que es la más completa para las ciencias sociales, y a partir de enlistar esas relaciones y relacionarlas con los países latinoamericanos y filtrar a su vez los resultados entre los últimos cinco años, encontramos 68 artículos que nos hablan de estas relaciones. Luego descartamos tres porque no coincidían temáticamente con lo que pretendíamos analizar, y luego en una matriz de Excel y en concurrencias con Vox Beaver, pues, procesamos los resultados. ¿Qué encontramos en el capítulo y que se discute dentro del capítulo? Pues, varias relaciones que mencionan a países como Colombia, Brasil, México y Perú alrededor de temas como el tráfico de drogas, el manejo del espacio público, la informalidad de vivienda, la formalización laboral y unos nuevos temas que van surgiendo en relación a la informalidad y la ilegalidad. Y, además de estas concurrencias, pues, el capítulo aborda esas relaciones. Básicamente, encontramos que los autores piensan que los fenómenos de ilegalidad ilegalidad se coproducen a partir de la iniciativa estatal y de los actores sociales que coalimentan y legitiman al ordenamiento jurídico, se movilizan desde abajo por parte de los diferentes actores sociales con mayor o menor éxito para ordenar sus formas colectivas de hacer, presentan porosidades entre sí que hacen indistinguibles sus fronteras, en especial en escenarios de violencia y de mercado, además, fluyen a través del intercambio de mercado como lo hacen los mismos bienes y servicios que circulan en él y se resignifican a partir de la moralidad de las comunidades, especialmente en escenarios sindicales donde se negocia constantemente el entendimiento sobre la legitimidad y la legalidad. Pues, eso es lo que discutimos dentro del texto y llegamos a varias conclusiones, entre ellas nos parece importante señalar que las relaciones entre informalidad y legalidad sí acrecientan y eso lo entienden estos estudios y ese constante crecimiento de estas relaciones resignifica los cambios de la legalidad, la legitimidad y la ilegalidad y además de eso concluimos también que las visiones que pretenden separar y demarcar los conceptos se tornan insuficientes mientras tácitamente parece aceptarse que en la práctica múltiples formas de asociaciones legales y legales informales involucran para hacer posible la vida en comunidad, el funcionamiento de la economía y el mantenimiento de la legitimidad estatal en los países latinoamericanos. Muchas gracias, la invitación es a leernos, leer todo el libro y todas nuestras contribuciones, muchas gracias por estar aquí por escucharnos. Gracias a ti María Alejandra y a Melissa, muy amables, gracias por también ceñirse al tiempo establecido. Bueno, damos entonces el paso en la palabra al capítulo de la informalidad como la nueva opción sostenida de reglas institucionales. Aquí yo le daba la palabra a Tatiana Salgal que fue mi co-autora en este capítulo pero desafortunadamente tuvo un problema de logística con un aeropuerto. Entonces me voy a dar la palabra a mí mismo, me excusan este atrevimiento pero pues estas cosas a veces pasan. Entonces les pido que alguien me vaya diciendo, yo en este momento empiezo a los cinco minutos pero si me paso me dicen por favor faltan dos minutos. Entonces ya había hablado de por qué es un gran reto este tema de la normalidad pero decidimos desde el principio de hace unos tres años basarnos en la teoría de la autodeterminación de Ryan y Desi por unas intuiciones que van a hacerse más evidentes adelante. Esta teoría de estos profesores de la Universidad de Rochester habla de la integración organística para que hay una formalización sostenible así como hay una informalidad perdurada que perdura perdurable que perdura en el tiempo también puede haber una formalidad sostenible o una formalización sostenible y se trata de tres grandes digamos pasos la introyección la identificación y la integración que ahorita entro en más detalle es la transición de control externo a interno para la internalización de la formalización laboral sostenible también puede haber otro tipo de formalizaciones como los que veremos en los casos institucionales en el siguiente capítulo este es el esquema completo para que pausen el video cuando quieran y lo puedan ver ahí está la fuente pero voy a ir solo a explicar los extremos y la parte de la mitad a un extremo está la amotivación es decir por más que demos incentivos y políticas no hay una motivación para formalizar o para adoptar las reglas de formalización el autodeterminado es el otro extremo es no hay necesidad de regulación extrínseca para que se formalicen para que adopten esas reglas deseables entonces esa regulación no es la que ninguna de los dos es la regulación que estudiamos sino la de la mitad la motivación extrínseca que tiene estos tres tipos de regulaciones que ya estaba mencionando la regulación externa introyecta identificada e integrada y ahí hay unas propuestas de que es esto de regulación introyecta identificada integrada con ejemplos dado desde este esquema el esquema de informalidad desde un lado arriba irregularidad en el lado derecho y formalidad el paso de la informalidad a la formalidad formalización inicial regularización de irregularidad formalidad y la formalidad internalizada es la profundización de la formalidad la sostenibilidad así entonces tenemos esta definición de informalidad solo voy a dar dos se refiere a los contribuyentes porque ese fue uno de los casos que analizamos pero no vamos a presentar hoy que no tienen presencia en el root en el registro único tributario y que media por supuesto un proceso de validación de la información en el sistema probatorio el cual también debe demostrar efectividad no voy a entrar en irregularidad pero en formalidad sí son aquellos contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias la formalización inicial es el proceso de tránsito de la informalidad hacia la formalidad de los sectores de la sociedad que no cumplen ni han cumplido con obligaciones tributarias por desconocimiento de dichas obligaciones o porque no confían en el uso o destinación de los recursos recaudados y para terminar la formalización internalizada serían los procesos sostenidos y reforzados dentro del esfuerzo de mantenerse en la formalidad con reglas extrínsecas cada vez más internalizadas o arraigadas en las relaciones laborales y empresariales es así que la formalización laboral y empresarial internalizada se regula a través de formas más autónomas o integradas de internalización como me queda poco tiempo entonces voy a mostrar rápidamente el caso que no vamos a poder presentar del todo porque vamos a dar paso al capítulo siguiente donde si hay casos que se complementa este capítulo con el siguiente donde si hay casos que entran en más detalle y muestran en este caso de la defensoría del contribuyente muestra que tienen tanto regulación integrada como regulación identificada como extrínseca e introyecta hicimos un taller con funcionarios ahí estaba el defensor del contribuyente ahí está la metodología esta es la definición de cada una de las regulaciones y la conclusión es esta hay políticas de todo tipo tanto introyecta como identificada como integrada entonces tenemos una política de tributación que es más completa de lo que creemos pero que no está bien tipificada y por tanto no pueden hacerse evaluaciones y esta tipificación esta tipología trata de le aport le aportamos a la defensoría del contribuyente esta digamos este diagnóstico esta línea base pero entonces para entrar ya en el siguiente capítulo que hablar con más detalle de dos casos de estas regulaciones extrínsecas introyectas identificadas e integradas le voy a dar el paso a la profesora Carolina y el profesor Ángel David que nos van a hablar en cinco minutos de dos casos que estudiaron en este marco que les acabo de presentar entonces tiene la palabra la profesora Carolina muy buenas noches por favor me confirman si me escuchan correcto bien este caso institucional es muy interesante sobre la ley de cine si bien el ministerio de cultura ha creado tres leyes para normativizar el fomento de la actividad cinematográfica en Colombia en este capítulo hicimos un énfasis en la ley principal que es la 814 de 2003 conocida como la ley de cine y allí pues esta contiene las normas que rigen el fomento de la actividad cinematográfica en Colombia lo cual es fundamental para el proceso y ha sido fundamental para la formalización del sector y lo que ha intentado es aumentar la producción de películas colombianas y contribuir en convertirse gradualmente en una industria sostenible entonces aquí lo interesante es que apeló a una institución que es el fondo de mixto perdón que es el fondo mixto de promoción cinematográfica conocido como por imágenes Colombia entonces en alianza con otra institución que inicialmente se llamaba la dirección de cinematografía pero que en el gobierno de Iván Duque toma otro curso desde la dirección de audiovisuales cine y medios interactivos siguen los lineamientos del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura y allí es donde pues realmente empezamos a ver unos avances desde el año 2003 que se crea esta ley es decir han pasado 20 años y vemos que los estímulos que se ofrecen a través de ella pues realmente ha permitido que esos beneficios tributarios primero beneficien al sector porque las empresas pueden apoyar proyectos cinematográficos nacionales y ver pues que eso significa una reducción cada año en lo que tiene que ver con sus declaraciones de renta entonces ambos sectores se ven beneficiados y también hay un estímulo que son los dineros que se recaudan a través de una cuota para fiscal obligatoria que se denomina cuota para el desarrollo cinematográfico y que deben pagar todos los exhibidores distribuidores y productores en Colombia para que esto pues ayude en esta formalización del sector rápidamente pues considero que de este análisis todas estas instituciones lo que han hecho es socializar todo eso para que todos los que conforman esta esta cadena de producción y de distribución pues a través de unas cartillas de normas para el cine a través de unas convocatorias anuales que se llaman convocatorias para el fondo del desarrollo cinematográfico hay una una enorme cantidad digamos de boletines que también ayudan para que todas esas guías vayan ayudando a que ambos sectores es decir tanto los productores de cine en Colombia como aquellas empresas que son las que han permitido que se incremente la la producción cinematográfica en Colombia pues realmente se cumpla con esos incentivos cierto para ambos sectores y que esos beneficios tributarios y esos recaudos que se hacen de esa cuota para fiscal obligatoria pues realmente garanticen esa financiación del cine nacional entonces como el tiempo es tan corto digamos la pregunta que varias de las preguntas y la que se resume aquí al final del capítulo es pues que hizo cierto la ley de cine para que para poder entender si se internalizaron esas reglas en estos agentes que conforman estas cadenas de producción y distribución entonces lo que podemos ver es que realmente en lo que tiene que ver con la producción si hubo una internalización de esas reglas de esas normas que se han socializado durante esos 20 años de manera muy asertiva y hay unas cifras es decir de 4 películas que se realizaron en el año 2002 es decir un año antes de que se creara la ley de cine vemos que en el año 2019 llegamos a la realización de 62 películas lo que quiere decir que si se han integrado esos pasos para obtener recursos por convocatorias y así los productores puedan realizar películas colombianas en Colombia eso evidencia también que las empresas han apoyado la producción de cine por medio de acceder a esos estímulos tributarios que les benefician la reducción de sus impuestos de la declaración de renta anual vemos también que se ha cumplido porque productores distribuidores y exhibidores han aportado el porcentaje exigido esto se hace a través de la recaudación que se hace en boletas es decir cada vez que nosotros ingresamos al cine pues eso permite que que todas estas que todo esto este dinero pues se vea con este incremento en producción nacional entonces aquí para cerrar lo que tendríamos que decir es que se han normalizado todas las normas en lo que tiene que ver con la producción de cine en Colombia que faltaría el cuello de botella que es la distribución y exhibición del cine colombiano porque las cifras muestran que realmente en esa parte si estamos digamos en otros 20 años quizás de una nueva ley de cine que así como ha sido eficaz para la producción ayude ahora en la distribución y en la exhibición porque realmente las cifras son alarmantes en tanto más de 70 millones de personas van al cine al año en Colombia pero solamente el 3.2% de esas personas van a ver películas colombianas entonces dijéramos que el cuello de botella si bien la ley de cine en estos 20 años desde que nació intentó cubrir los tres frentes producción distribución y exhibición este análisis de casos demuestra que se internalizaron muy bien todas las normas para la producción del cine colombiano ahora lo que dicen los expertos y los estudios es que habría que pensar si falta una nueva ley si bien se ha incentivado otra desde el 2008 y el 2012 esas son un poco más para incentivar la coproducción y también para que el territorio nacional sirva para filmar películas colombianas y extranjeras pero que pasa con la distribución y exhibición del cine colombiano en mi opinión quizás se necesite otra ley pese a que esta intentó cubrir los tres frentes pero solo lo logró en la parte de producción allí se internalizaron todas las normas y todas las entrevistas que hicimos y que se han hecho en el sector y evidencian que realmente los productores y los realizadores de cine en Colombia están muy contentos otro de los desafíos y con esto termino si tenemos tienes que terminar porque ya te pasaste mucho si con esto finalizo el gran cuello de botella está en la región porque todo esto que acabo de contar ha sucedido en las principales ciudades de Colombia pero en las ciudades intermedias y en lo que resta del departamento que siempre está un poco descubierto no se ha cubierto digamos las suficientes producciones ese sería otro cuello de botella que está allí por resolver muchas gracias muchas gracias a la profesora Carolina profesor Ángel tiene el reto de hacerlo en dos minutos máximo porque ya apremia el tiempo gracias y listo profesor Iván muy buenas noches para todos bueno mi aporte en este capítulo fue tratar de estudiar una asociación la asociación de mujeres empoderadas y emprendedoras del cañón del Conveima una asociación que se ubica en la ciudad de Ibagué con unas características muy particulares es una asociación exclusivamente para mujeres que busca velar por favorecer o generar oportunidades de trabajo para o en aras de contribuir a la calidad de vida pues de sus asociadas sin embargo pues hay unos elementos muy interesantes que como lo mencionaban los expositores anteriores que empiezan a dejan entrever como otros elementos que si bien aparentemente no inciden pues tienen una notoriedad muy significativa y es que esta asociación empieza a presentar algunas características algunas interacciones particulares que permiten que estos procesos de formalización de regulación pues sean más fáciles o sean más constantes entonces esta asociación pues precisamente por ser una asociación de mujeres pues parte y se reconoce como mujeres campesinas víctimas del conflicto armado pero más allá de eso y a partir de todas estas dinámicas particulares que han tenido que sortear pues también empiezan a generar unos procesos y unas interacciones donde la disciplina la constancia el trabajo semanal pues empieza a favorecer unas dinámicas particulares de trabajo ¿no? Hay unos valores que empiezan a constituirse que empiezan a ser centrales como la solidaridad el diálogo la empatía el reconocimiento de la diferencia y es muy interesante ver cómo esta asociación empieza a ver en la formalización un camino no solamente en términos de lucro o de consecución de bienes materiales sino que también empieza a potenciar esos intereses colectivos de todas las asociadas ¿no? entonces pues es muy interesante precisamente este caso porque a partir de todas estas dinámicas particulares la formalización no se ve como una norma que obliga como algo externo sino que empieza a situar otras posibilidades ¿no? entonces pues profe yo lo dejaría por aquí espero haber dado cuenta de los elementos centrales de este caso Sí, muchas gracias a los profesores a la profesora Carolina al profesor Ejel David por excelentes presentaciones vamos bien de tiempo pero necesitamos seguir tratando de mantener los cinco minutos máximo siete el profesor si no estoy mal el capítulo seis es proyecto autonomía económica capítulo seis sí el proyecto autonomía económica de las mujeres en Medellín un análisis de implementación a través del equilibrio puntuado es el capítulo seis sí hola hola sigue por favor buenas tardes ¿cómo están todos? pues les extendemos un cordial saludo a los organizadores de este espacio y un agradecimiento pues a todos los editores y a todos los escritores mi nombre es María Camila y junto con mis compañeras Melisa Flores y Lía Ramírez somos politólogas de la Universidad Nacional y esta investigación nació no sólo como desde nuestra profesión sino también desde nuestro papel como mujeres que habitamos la ciudad de Medellín queríamos preguntarnos qué pasaba con las mujeres en la ciudad y sobre todo qué pasaba con la economía de las mujeres a raíz de la pandemia del COVID-19 que bien impactó muchísimo pues la economía mundial pero nosotras queríamos enfocarnos específicamente en qué había pasado con las mujeres decidimos elegir este proyecto porque nos parecía un punto clave la autonomía económica dentro del género femenino pues la autonomía económica permite a las mujeres tener una mayor liberalización de las tareas de cuidado un mayor empoderamiento una mayor dignificación de sí mismas poder desarrollarse personal y profesionalmente con mayor facilidad y veíamos pues que durante la pandemia las mujeres tuvieron un retroceso dentro de su participación en el mercado laboral ¿cierto? entonces por decir algunas cifras o algunos datos que recogimos durante esta investigación pues las mujeres eran como la línea principal de atención a la pandemia las mujeres pertenecían a la mayoría de sectores informales que digamos no tenían posibilidad de teletrabajo como restaurantes peluquerías el empleo el trabajo no remunerado y las tareas de cuidado aumentaron muchísimo durante esa época entonces quisimos enfocarnos principalmente en eso y principalmente qué estaba haciendo la administración para enfrentar eso y por lo tanto nos guiamos a través de la teoría del equilibrio puntuado que es una teoría que nace desde las ciencias naturales pero que unos profesores estadounidenses Jones y Bob Gardner la transformaron a las ciencias sociales y específicamente a ese campo de las políticas públicas ¿cierto? entonces esa teoría nos dice que el cambio de las políticas sean episodios abruptos y es articulados con periodos de estabilidad intermedio entonces tomamos esta pandemia de COVID-19 como ese punto de quiebre que debía suceder en la política entonces queríamos ver qué había hecho la administración para poder actualizar la política actualizar la implementación a raíz de las nuevas necesidades económicas que nacían de las mujeres durante este tiempo para esto utilizamos como los planes de acción que nacían desde la alcaldía revisamos presupuestos productos y muchas cosas pero lo más interesante digamos de ese artículo y de esa investigación que realizamos es que articulamos los diferentes actores que hacían parte del proyecto dentro de la investigación entonces conversamos con con corporaciones que habían hecho parte bien sea dando asesorías a la alcaldía dando insumos al proyecto pero también conversamos con dos mujeres que eran parte de las de la población beneficiada del proyecto ¿cierto? porque a nosotras como politólogas nos parecía muy importante la participación específica y la opinión específica de esas personas que finalmente eran las que se beneficiaban del proyecto dentro de nuestra investigación y saber qué opinaban y qué pensaban ellas entonces eso es digamos como también el núcleo importante y el núcleo social que tiene esta investigación poder incluirlas a ellas finalmente digamos que concluimos que el proyecto responde digamos a necesidades muy inmediatas necesidades muy específicas pero que nos respondía verdaderamente a un desarrollo a largo plazo de una autonomía económica para las mujeres de Medellín y también concluimos que como politólogas que las necesidades de las mujeres cuando se ponían en la cena dependían mucho del tinte de la administración cierto y eso también influía en los presupuestos que se le daba tanto a la Secretaría de las mujeres como los presupuestos que se le daban al proyecto y queríamos concluir y poner también mucho cuidado digamos para el otro año que vienen nuevas administraciones en cómo eso cambiaba porque las necesidades de las mujeres digamos que somos la mitad de la población no deben estar sujetas simplemente como a lo que cada administración le parezca sino que es una necesidad constante y finalmente pues también concluimos que la pandemia fue un punto de quiebra importante y que la política necesitaba una actualización que hasta el momento no se da y ya eso sería todo muchas gracias muchas gracias María Camila también donaste unos minutos y te agradezco inmensamente todo ha sido muy interesante hasta ahora yo solo estoy cumpliendo por ahora el papel de moderador pero ahorita tendré la oportunidad de comentar un poco con más profundidad entonces según el orden sigue el capítulo 7 iniciativas productivas informales de población víctima de desplazamiento a razón del conflicto armado la profesora María Pilar creo que tiene la palabra adelante por favor muy buenas tardes ¿acá se va a ver la diapositiva? ¿acá se va a ver la diapositiva? perdón no Pilar no se ve podríamos pero dale sí ah bueno pues sin embargo yo puedo proyectar tengo acá tres reviso otra vez acá bueno sin embargo pues el capítulo de nosotros iniciativas productivas informales de población víctima del conflicto armado lo realizamos con Panamá en el cual es una línea de víctimas que indagamos un poco los impactos de las medidas de reparación de víctimas especialmente en el centro de Tolima realizamos un trabajo muy interesante en Chaparral y Río Blanco Chaparral y Daniel perdón nosotros hicimos un trabajo en el cual realizamos entrevistas realizamos grupos vocales realizamos también un diseño y una aplicación de un instrumento que daba una cierta caracterización de lo que estaba pasando en esos impactos de medidas de reparación para resaltar nomás el 58% de la población con la que estuvimos trabajando tiene primarias para entender un poco en la dinámica del trabajo informal víctimas de desplazamientos 14% no tiene ningún tipo de educación el 81% desplazados de las zonas rurales de Chaparral y a cargo tres o cuatro personas entonces esto también nos ayudó a ubicarnos un poco en qué situación estaba está la población en general nuestro capítulo pues es por la relación de la violencia la informalidad y la supervivencia en el Tolima discute también las resistencias que se han presentado frente al conflicto para enfrentar esos problemas y también cómo son dificultades de acceder al empleo y digamos como una forma de sobrevivencia del trabajo en la economía informal así que yo Jair por favor si yo solo quiero agregar un par de cosas uno un concepto que nos parece clave es esta idea de víctimas activas en general tenemos o la literatura o incluso la norma la ley la 1448 entiende a las víctimas como sujetos pasivos que sufrieron padecen y están a la espera de nuestra ayuda y hemos encontrado que hay una serie de procesos basados en estas dinámicas informales que no solo les permiten a ellos responder crear alternativas apoyarse a través de fundaciones y organizaciones siendo que esas alternativas les permiten resolver no solo problemas económicos sino por ejemplo de cuidado infantil de cuidado de las familias entonces para mencionar un caso una familia logra con una ONG el apoyo para un carrito de perros a través del carro de perros logran mantener la familia alrededor de esa dinámica productiva cuidar a los niños siempre en las mejores condiciones pero mejores que en otras condiciones distintas y una permanencia y una cercanía entre los miembros de la familia que no se podría tener si ella estuviera empleada pues en una empresa cualquiera y los otros porque los niños estarían en el cuidado de otras personas entonces aquí aparece este panorama de la informalidad no solo como un escenario al que digamos de ruptura de derechos y problemas como suele plantearse sino como una posibilidad con una herramienta y con una alternativa problemática compleja discutible si quieren pero una alternativa en la que la gente está construyendo construyéndose y superando cosas es decir dos horas más me voy a una cosa que quisiera agregar para terminar ya en este momento es creo que nos deberíamos preguntar si existe la informalidad o informalidades la pluralidad de situaciones informales que no podríamos echar tan fácilmente en el mismo saco no es lo mismo la persona que vende dulces en un espacio que aquel que arrienda espacios en el espacio público para que la gente pueda vender cosas creo que este es como nuestros aportes las agradecemos muchísimo quería agradecerle a la doctora Pilar por su extraordinaria colaboración y bueno estábamos hablando muchas gracias muchas gracias a todos bueno fascinante fascinante me encantó víctimas activas hay muchas cosas de qué hablar esperemos que ya casi empieza el tema del conversatorio el siguiente y penúltimo capítulo se llama economía del rebusque e informalidad una propuesta conceptual hacia una nueva estructura regulatoria a cargo del profesor Medardo Restrepo de la Universidad de Quindío adelante profesor Medardo gracias si hola te escuchamos hola bueno lo que es un resumen del capítulo de lo que se aborda entonces se parte de dos de dos hechos el primero es que la informalidad es espere en la economía colombiana el segundo hecho es que la regulación de la informalidad históricamente se ha basado en costos de tributación es el análisis tradicional y también y la consecuencia de este análisis tradicional es que si bien tiene efectos si bien si logra cosas esos efectos son de corto plazo y en general no logra romper con la con la pervivencia de la informalidad entonces lo que lo que hace el texto el capítulo es introducir un nuevo elemento de análisis que trae desde la sociología que es la economía del rebusque y lo trae mediante esta definición de esa economía del rebusque es una definición ahí está la literatura de Mendoza es un trabajo lindísimo que sienta las bases para esto para dar cuenta de que la informalidad es el resultado de algo es consecuencia de algo creo que está la hipótesis y con todo el cuidado de pretender decir que es una hipótesis porque luego tendría que demostrarla y más que demostrarla creo que el capítulo muestra pero una demostración requiere trabajos posteriores análisis más detallados esta es una idea que es un principio de inicio de propuesta de iniciar algo nuevo pero entonces si es un postulado es la manera en que en que se justifica por qué la informalidad pervive porque lo hace a través del rebusque ¿por qué? porque es que el rebusque está basada en la inmediatez si nos fijamos en la definición es una forma de vida que implica la lucha por la sobrevivencia y la sobrevivencia requiere de esta inmediatez y a esta inmediatez requiere de estructuras sociales que sean altamente flexibles entonces este es el motivo por el cual el rebusque necesita de la informalidad el asunto es que en el tiempo y dado que la economía del rebusque es la que pervive se mantiene está siempre presente porque esa necesidad de sobrevivencia no la hemos dejado en este país al menos de esa satisfacción inmediata de necesidades entonces termina por convertirse a la larga en una situación de status quo como le quieran llamar termina por convertir por crear que los arreglos sociales permanezcan en el tiempo y y dada esa permanencia dado que la economía del rebusque sigue ahí que la necesidad de sobrevivir sigue ahí a la final la informalidad se entiende como una forma válida de actividad económica que se puede ejercer claro por todas las consecuencias que tiene de eso pero 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 en términos de de garantizar esa economía del rebusque es una actividad válida y si el rebusque no desaparece si la necesidad de renta siendo diata no desaparece la informalidad está absolutamente válida entonces después de demostrar todo esto de ser capaz de articular la informalidad con la economía del rebusque lo que termina siendo el capítulo es proponiendo algo que también es una idea inicial que esperamos poder desarrollar más adelante es de crear una nueva regulación que no se base solamente en la decisión de ser informal o no que es lo que se viene haciendo tradicionalmente sino que sea más bien una regulación sobre las economías del rebusque que controle esas necesidades de inmediatez y que además busque que la economía del rebusque evoluciona esas formas de rentas basadas en la informalidad quizás como ha ocurrido en economías desarrolladas la economía del rebusque no es solamente la economía colombiana muy seguramente otras economías en otros lugares del mundo se han originado ahí el asunto es si han podido evolucionar si han podido trascender al rebusque al menos aquí se muestra en este capítulo que en Colombia no ha sido así pues bueno eso es todo muchas gracias gracias profesor Menardo ha contribuido también unos segundos también fascinante el tema de informalidad como rebusque o la economía del rebusque y para terminar esta etapa de presentación de capítulos iniciamos la conversación después y después las preguntas de la audiencia el capítulo titulado economía informal y tributación estado actual del conocimiento y agenda para futuras investigaciones y políticas a cargo del profesor cristian creo si cristian adelante por favor hola buenas noches a todos como están bueno por acá entonces voy a compartirles la pantalla no sé si logran aún no ya casi ya ahora sí bueno entonces comencemos bueno entonces este capítulo fue escrito por el profesor Wilman Gómez y Eduardo Bustamante que fue nuestro asistente de investigación en esta labor y mi persona nosotros somos profesores adscritos al departamento de economía de la universidad de antioquia la motivación inicial de este capítulo fue pensar hacer pues como la pregunta relacionada sobre cuál es la relación que hay entre el sistema tributario y la economía informal y pues para ello el marco teórico que decidimos tomar los autores para ello fue una obra que es muy citada en la literatura sobre informalidad que es The Other Path que es el libro de Hernando de Soto El Otro Sendero entonces en ese sentido pues con de Soto se trata de hacer una visión de economía política tal como la entendimos nosotros desde nuestra lectura de que la informalidad pues tiene digamos dos visiones una positiva y una negativa y en ese sentido pues el capítulo trata de ahondar con un marco teórico desde la perspectiva de Hernando de Soto pues que nos permite tratar varios enfoques teóricos de la informalidad desde el enfoque neoclásico el estructuralista y el legalista entonces en ese sentido pues Hernando de Soto permite ofrecer una visión muy amplia de cómo entender de por qué los agentes económicos deciden estar en el sector informal o quizás pasarse al sector formal y nosotros pues tratamos de entender de acuerdo a la revisión de la literatura de que el sistema tributario puede ser un mecanismo de formalización pero del cual si se puede abusar en algunos casos y de acuerdo a la estructura económica de cada país y dado su marco institucional el cual enfrenta pues puede hacer daño como tal en ese sentido pues se encuentra una relación positiva y negativa entre sector informal y tributación también se identifica pues que básicamente de una amplia revisión de literatura de que hay unos diferentes motivos por los cuales es importante grabar las actividades informales en este caso pues el cumplimiento fiscal moral que es básicamente generar unos incentivos adecuados para que las empresas y los trabajadores formales sigan pagando sus impuestos y de esa manera pues el gobierno logre tener una mejor gobernanza y gobernabilidad en una economía también el recaudo tributario es fundamental como motivo pero que tiene un límite como tal a su vez pues la gobernanza y generar una economía con equidad justa y formalización acompañado de crecimiento económico es como la búsqueda de acuerdo también a lo que plantea el Fondo Monetario Internacional en sus investigaciones recientes básicamente pues de esta revisión de literatura se puede resumir en este gráfico como pueden ver aquí la audiencia como tal y pues nosotros entendiendo desde la perspectiva de Hernando de Soto comprendemos que el sector formal y el sector informal son parte de un subconjunto amplio de un conjunto más grande llamado en este caso la economía como tal o la sociedad pero a su vez en ese gráfico como pueden ver hay un sector oculto de shadow economy como se traduce también en algunos artículos o libros como tal y es entender que el sector oculto o de shadow de economy es un subconjunto del mismo sector informal como tal pero no entender que el sector informal son todas las actividades ilegales o que no están bajo un contrato social o un marco institucional y que básicamente pues los motivos que previamente enuncié son los que se identifica en la literatura para entender de por qué hay que tributar o por qué hay que cobrarles impuestos al sector informal y básicamente es generar una economía con unas sinergias que si bien es cierto hay unos resultados ambiguos para algunos países es clara la evidencia de que puede haber una reducción del sector informal por medio de mecanismos de tributación entonces básicamente nosotros concluimos que se puede clasificar estas cinco motivaciones como tal pero a su vez también entender de que el problema de la informalidad de fondo es un problema de productividad y en ese sentido pues hay que entender de que a las empresas informales dependiendo de su tamaño y de su nivel de productividad hay que grabarlas como tal y eso es básicamente lo que nosotros encontramos y pues la idea de esto es como abrir una agenda de trabajo en la cual se tiene que trabajar temas fiscales informalidad crecimiento económico entre otros eso es básicamente lo que hacemos en este capítulo muchas gracias muchas gracias al profesor cristian y a todos todos los autores que hayan participado o no pero que están presentes y viene entonces un chance una oportunidad de que interactuemos más yo por ahora estoy solo siendo moderador no autor sin embargo tengo preguntas para hacerles comentarios para hacerles entonces quiero darle la oportunidad primero a ustedes si tienen levantar la mano para abrir una fila si tienen comentarios preguntas quieren profundizar tenemos en este momento aproximadamente yo diría 30 minutos para esta conversación para después darle paso a las preguntas de los asistentes ¿alguien se lanza rompe el hielo o lo rompo yo? bueno pues si no lo rompen yo lo rompo yo veo capítulos que se complementan pero también capítulos que pueden entrar en digamos no en contradicción pero sí en cortocircuito en particular vi el capítulo de María del Pilar y de Medardo John y Medardo como muy complementarios con el tema de víctimas activas o informalidad activa y el tema de rebusque yo veo una complementariedad fuertísima y que yo alguna vez me dijeron que la economía informal no era otra que la economía experimental en que estaba experimentando los agentes activos a ver si se formalizaban en un futuro y con respecto al último capítulo y el que nosotros escribimos ustedes están planteando tributación a la informalidad cuando en nuestro capítulo nosotros decimos que tributación no tributar es lo contrario informalidad por lo menos en el marco del estado es decir es una me parece innovador pero entra en un cortocircuito es decir informalidad es no tributar y no estar dentro del registro único tributario pero ustedes están planteando una reforma a que así no estén en el registro único tributario deberían tributar así permanezcan en la informalidad me parece muy interesante Ulf no se ha ido entonces también tengo una respecto al tema ley en los libres y ley en la realidad me parece también fascinante porque esto es como una sombrilla para el resto de capítulos diría yo pero entonces esos son mis comentarios por ahora por favor rompan el hierro más bien yo sé que tiene muchas cosas que decir adelante por favor bueno quizás empiezo yo muy rápidamente yo creo que este hueco entre la ley y la realidad en América Latina es fascinante y muy interesante yo creo que parte de la informalidad exactamente por lo menos en el caso colombiano se puede explicar a través de una perspectiva jurídica por este vínculo y este nexo entre la tributación o sea parte de nuestros impuestos o parafiscales yo creo que en algún momento se decía en Colombia van hacia el financiamiento del estado de bienestar pero el gran problema de nuestro estado de bienestar en Colombia es que pocos contribuyen y muchos se benefician y eso obviamente a largo plazo no puede funcionar y lo que está detrás de eso realmente es una idea que nosotros importamos de Europa pero ya de la Europa de otra época del pasado de cómo funciona y qué debería hacer el estado de bienestar y obviamente para este estado de bienestar nosotros necesitamos un fundamento jurídico y eso es exactamente este concepto del citizenship o ciudadanía que se basa en estos tres pilares de derechos civiles políticos y sociales y lo que pasa sobre todo con la constitución nuestra del 1991 pero también con la constitución brasileira del 88 por ejemplo y otras realmente en América Latina es que estas constituciones crean expectativas muy altas hacia el estado y el mismo estado la sociedad realmente que apoya al estado o que está detrás del estado no puede cumplir con todas esas expectativas un muy buen ejemplo es el salario mínimo en Colombia o sea el salario mínimo en Colombia está en rango está en la constitución que normalmente el salario mínimo sería como una ley que en algún momento el parlamento o el congreso legisla pero poner el salario mínimo en la constitución es una es bastante fuerte jurídicamente hablando y sobre todo si uno al mismo tiempo sabe que hay millones de colombianos que deberían ganarse el mínimo pero que no simplemente no lo hacen exactamente por el tema de la informalidad entonces por eso yo creo que este tema del citizenship es muy interesante porque realmente muestra que el tema de la informalidad no solamente es un tema de emprendimiento o no es solamente un tema económico sino es un tema mucho más amplio y por eso por ejemplo también mencioné el tema de la política o esta dimensión de la política de tener poder o no tener poder porque por ejemplo los informales o los colombianos que trabajan en la informalidad sea o sea de manera voluntaria o no voluntaria tampoco realmente tienen una representación o sea por lo menos no una representación en términos de sindicales como legales o formales que luego podrían incidir en la política y lo que realmente y todos nosotros que por lo menos estamos de alguna forma involucrados en la política de nuestros barrios donde vivimos en Colombia sabemos que en realidad es muy interesante cómo funciona la informalidad en la calle que ellas realmente sí tienen alguna representación política pero esta representación también tiene una lógica informal porque esa gente realmente nadie sabe cómo se llaman dónde viven pero están allá y uno sabe que tienen mucho poder sobre los ediles en las localidades de Bogotá por ejemplo entonces por eso es tan interesante tener como una perspectiva más amplia hacia la política la informalidad Sí muchas gracias ese aporte de ciudadanía de citizenship me parece fundamental hay politólogas que podrían ahorita también complementar alguien más qué respuesta tienen a UF bueno me acuerdo mucho cuando Iván promocionaba el libro y siempre decía que era un libro provocador y con eso que no me quedaba muy claro que era eso de provocador entonces este es un libro que para mí es tremendamente interesante cuando ya lo vi completo que me puse a mirarlo todos los distintos artículos capítulos que había en el texto me di cuenta que lo provocador es que es un es que es un libro sobre informalidad que puede tener miradas contradictorias de la informalidad en un mismo espacio y que conviven ahí y que mientras que yo digo que la tributación no ha resuelto el problema en el siguiente capítulo con datos empíricos con un trabajo serio dicen que sí que sí resuelve el problema yo insisto que no resuelve el problema y también la historia de Colombia muestra que no resuelve el problema pero yo seguro que tiene la vida para decir que sí no demuestra en el fondo es lo mismo es como muchas cosas en economía al final los dos tenemos la razón podemos demostrarlo que tenemos la razón y al final como los dos tenemos la razón la solución está en el complemento más que en la sustitución eso es lo mismo que habla del arreglo político y la necesidad política y todas estas cosas y y sí puede y también puedo estar completamente de acuerdo en que si hay un buen arreglo es la política porque al final después de toda la política al final arreglos institucionales crea una regulación y además todos estos aspectos jurídicos que dan una norma y hay que aceptar que de cierto modo la formalidad se mueve dentro de la norma se ajusta la norma mientras que la informalidad parece que no va a decir que no va a llevar al mundo de la ilegalidad pero al menos le da la vuelta a la norma el nudo y un poco la norma se escapa de ella y hay vacíos y en esos vacíos está pero creo que lo mismo en un país como Colombia es que es nuestra naturaleza es que así llegamos desde nuestros primeros pobladores indígenas no éramos una sociedad no éramos una civilización como las cercanas la inca no éramos una civilización como la hubo en México mayas, aztecas, urépechas eran verdaderas civilizaciones indígenas que tenían unas estructuras sociales pueden hablar de estados y unos arreglos tremendamente complejos no, aquí éramos una sociedad básica, primaria recolectora de sobrevivencia sí, algún esquema agrícola sí, algún tipo de ofrecería sí, alguna pero que no se compara realmente con los pueblos que también estaban aquí en América y que tenían un gran desarrollo entonces luego llegó la conquista no rompió necesariamente eso las búsquedas de renta de los conquistadores eran inmediatos grandes riquezas fue tan descontrolado fue tan inmediato fue tan rápido que generó en España un inflacionario tremendo que no pudieron controlar luego la colonia tampoco mejoró mucho eso llegaron todos nuestros procesos de industrialización de paso al capitalismo y lo que hemos hecho es evolucionar la informalidad en cada periodo de nuestra época hay una forma distinta lo que decían mis compañeros del capítulo 7 es que hay distintas informalidades y lo que hemos venido haciendo aquí es ponerla a evolucionar y la vamos evolucionando y la vamos acomodando ahora nuestra última informalidad es de plataformas electrónicas entonces vemos a los de Rappi y que uy que no que es que mire que estos nuevos arreglos son informales ya a través del celular a través de nuevos arreglos pero son informales y la norma se queda atrás siempre hay un vacío siempre la norma no es capaz de articularlos hay una apariencia de formalidad pero realmente no está en el fondo lo que tenemos es que yo sí creo que este es un país que vivía el día y en la medida que vivía el día necesitamos flexibilidad y la formalidad no es flexible necesitamos un elemento que nos dé rapidez que nos permita mover de un sitio a otro que nos permita ser recursivos que permita eludir la norma que no esté tan llena de condicionantes la tributación tiene ese problema es que está llena de condicionantes y todo esto sí crea un marco a partir del cual bla 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 estoy completamente de acuerdo pero no resuelve el problema de que la informalidad siempre le está dando la vuelta siempre trata de escabullirse el solo hecho de pensar que compramos una propiedad es que si lo pago de esta manera me toca así pero si lo pago de esta manera entonces podemos ir a la notaría y aunque pactamos 500 millones en el precio de buena fe asumiendo que el otro no me va a engañar sin ningún respaldo institucional sin ningún respaldo de legalidad vamos a poner en la escritura que solamente la casa costó 300 millones y de buena fe vamos a mover 200 millones no va a ir una entidad superior fuerte que es el Estado y que cobraría sobre esos 200 millones una gran cantidad de impuestos y lo peor es que si somos capaces de pagar los 200 millones de pesos y conservamos la credibilidad y lo mantenemos y lo hacemos siempre lo vamos a poder y como hace entonces luego la tributación para ser capaz de dar cuenta de esos 200 millones de pesos bajo el supuesto de que vamos a poder medir a partir de cálculos actuariales que de tantas compras y ventas de casas un tanto por ciento cobra no declara el verdadero valor en el registro y por lo tanto entonces vamos a cobrar un impuesto adicional por sospechosismo como dijo alguna vez un ilustre canciller mexicano de sospechosismo de que están defraudando al pisco sabemos que no lo podemos hacer porque hay que probarlo tienen que ser hechos probados entonces no siempre vamos a poder dar la vuelta y yo insisto este es un país de sobrevivientes y desde lo jurídico o desde la mera papa diaria nos ajustamos y mientras que seamos así estoy completamente de acuerdo con él y en la final no se asuste porque en la constitución venga la el salario el salario mínimo es una de nuestras grandezas que vienen ahí que luego da lo mismo si está o no está a la final en la vida diaria en la vida cotidiana se vivía el día y cada día se resuelve el problema ya con esto termino a mí no se me olvida alguna vez que estábamos en Ecoclí allá en Antioquia antes de todos estos flujos migratorios cuando era un lugar solamente de la gente de Ecoclí y me acuerdo mucho que estábamos en el estaba en la playa y había un muchacho muy joven impecablemente vestido completamente blanco limpio limpio entonces me dio curiosidad le pregunté ¿en qué trabajas? y me decía soy pescador ¿y qué más haces? no, pues no más soy pescador ¿pero qué? ¿a qué hora sales en la paena? no, pues me levanto a las 4 de la mañana y a las 6 ya terminé ¿y qué más? no, pues que ya para las 7 de la tarde vendo el pescado y ya tengo el producido del día ¿y para mañana? ah, mañana otra vez me levanto a las 4 es decir su esperanza su análisis de planeación era un día no más un día de verdad podemos pensar en formalidad cuando alguien solamente piensa en el día es complicado entonces así somos claro no quiere decir que tengamos que seguir así no, para nada pero en principio si no podemos cambiar esa manera esa identidad que tenemos con esto que es una identidad es difícil no vamos a poder ponerla con la informalidad de otra manera es mi opinión muy personal y es lo que trato de reflejar en el libro ya me entendí muchas gracias gracias alguien que tiene sí, quisiera decir un par de cosas digamos en política en economía en el mundo cultural en muchos mundos las cosas funcionan no por separación sino por articulación es decir formalidad y formalidad operan en esos mundos se articulan se complementan se tensionan también se pelean sino es una relación unívoca pero no solo en Colombia hasta donde yo sé en Estados Unidos también hay discusiones sobre cómo puede lo formal y lo informal en la política y también en las economías globales en el Estado todo el mundo está tratando de evadir impuestos no solo el señor que compró la casa por 500 millones de pesos o sea por todos lados hay como ese juego de lo formal y lo informal en distintos niveles y me parece que una lectura que necesitamos hacer es mirar esas interacciones con mayor fuerza y creo que en un par de capítulos algo se mencionó lo mismo con lo legal y lo ilegal la economía ilegal alimenta la legalidad de Colombia hace mucho rato pero también en Estados Unidos hace mucho rato y la banca internacional y todo el mundo está se puso demasiado dinero en narcotráfico y en otros tipos de tráficos que están en la economía formal en el mundo completamente y esas interacciones están ahí son importantísimas para el modo como vivimos aquí y como se vive en Estados Unidos o como se vive en Inglaterra incluso si quieren en Islandia que es digamos donde la cosa está más menos dramática entonces creo que repito es importante ver esas interacciones no solo en el mundo de un lado y del otro pero hay que verlas también en su multiplicidad por supuesto hay complicidades repito hay tensiones hay peleas y hay problemas de un lado y del otro y por otro lado creo que en esa multiplicidad de relaciones y en esa multiplicidad de formalidades y informalidades que resultan de todo este cuento habría que preguntarnos por digamos este signo trágico en el que no podemos pensar sino que la formalidad la informalidad no lleva sino al sino al día a día o al desastre y al y a la digamos al acabose del mundo porque creo que repito hay negocios muy complicados en la acumulación de la tierra en Colombia has pasado por una cantidad de dinámicas informales de hecho hay toda una pelea de una cantidad de sectores formales que están pidiendo que no se actualice el catastro multipropósito porque eso les va a generar un montón de problemas porque no se van a explicar un montón de cosas y esas relaciones en Colombia se construyeron porque los directivos de los partidos en los pueblitos ponían al notario al alcalde y al policía y con esas tres cosas las articularon y las movieron para quedarse con mucha tierra se usó lo formal para fines de enriquecimiento ilícito entonces repito aquí hay una cantidad de relaciones que creo que vale la pena explorar y necesitamos mirar el asunto como una cosa mucho más múltiple y no tan unívoca y tan desastrosa como en algunos casos parece para pensar más bien hacia dónde vamos el asunto y para superar digamos este catastrofismo de que no somos capaces de nada cuando por ejemplo podemos decir que a pesar de que tenemos nueve millones de víctimas no tenemos un solo campamento ahorita tenemos una situación complicadísima pero hay mucha gente que está superando la situación hace rato de las maneras más creativas posibles y apelando a estos juegos de formalidad e informalidad en todos los planos entonces creo que es como para alimentar el debate no sé si me está mucho espero que funcione para algo gracias claro que sí por supuesto levantó la mano Ángel por favor si alguien más quiere participar levantemos la mano solo tenemos diez minutos más de este conversatorio y pasamos a bueno si no hay preguntas entonces seguimos en el conversatorio adelante por favor sí en relación a la última participación del profesor John Jairo de la idea de explorar de expandir o tratar de hacer énfasis en otro tipo de interacciones de perspectivas cuando nos reuníamos con el profesor Iván le comentaba que mi proceso de investigación para la maestría fue en Corabastos en la central mayorista y me parecía muy particular y muy curioso también leyendo los capítulos del libro como una idea para favorecer precisamente la formalidad es favorecer o incidir en que se confíe o favorecer esa confianza en las instituciones pero eso también me hace pensar en bueno en tratar de explorar o quizás ir más allá de estos dos conceptos de formalidad e informalidad ¿no? y lo menciono esta idea de la confianza en las instituciones siempre me ha parecido muy interesante cuando hacía el trabajo de investigación las instituciones que teniendo en cuenta la noción que aparece de instituciones en el libro las instituciones encargadas de regular de favorecer una idea de orden eran las que en ese contexto precisamente favorecian el desorden la arbitrariedad por ejemplo la policía la vigilancia privada y como otros actores que aparentemente en ese rol de informalidad casi como en ese margen de ilegalidad lo que favorecían era que precisamente las cosas funcionaran bien funcionaran de manera correcta lo pactado por ejemplo en la central mayorista como Corabastos la palabra este tipo de contratos como muy de este carácter informal se cumplen ¿no? entonces siempre me apareció de las cosas más significativas que yo veía en el libro bueno el papel de las instituciones pero vistas como estas reglas como favorecer estos procesos en los cuales las personas confíen efectivamente en ellas solo como para aportar al debate magnífico magnífico muy muy bueno si no hay alguien más yo voy a participar porque estoy estoy con una idea que no quiero que se me vayan a ver uno de los casos que yo alguna vez investigué fue una reserva natural aquí en Ibagué donde para ser formal para poder operar abrir y cobrarle al público se necesitaba solamente el aval del Ministerio del Medio Ambiente tenía que tener esa norma cumplir esa norma ¿sí? y para ellos no tenían nada que ver ni la DIAN ni la Cámara de Comercio ni otras por eso otras instituciones por eso nosotros propusimos y que tiene que ver con el tema de corabastos que acaba de tocar Ángel propusimos como adopción de reglas de comportamiento deseable para una sociedad para una comunidad socialmente deseable puede ser localmente ¿sí? entonces también el tema institucional hay veces se asocia solo con cierto tipo de instituciones y no con instituciones más de alcance local y para el Estado incluso estas reservas naturales eran completamente formales pero claro si se ve desde el punto de vista de la Cámara de Comercio o de la DIAN son informales entonces el tema que también ya John Hyde lo estaba tocando ahí lo formal y lo informal están en una sola entidad entonces lo que él está diciendo es no solo es digamos desde entidades que están o instituciones que están interactuando entre sí sino actividades dentro de una propia entidad que está lidiando con ambos temas de informalidad y formalidad entonces sí me parece que hay demasiado como decirlo estereotipo estigma hay dentro del inconsciente colectivo del tema de formalidad y informalidad hay demasiados marcos mentales que no nos dejan pensar más allá y este libro tiene esa capacidad de romper esos marcos mentales romper esos estigmas romper ese ese catastrofismo romperlo para pensarlo realmente como es el tema de la informalidad es un problema complejo pertenece a la teoría la complejidad si fuera sencillo se hubiera resuelto hace mucho y si vemos el problema de la informalidad como un gran reto social y complejo necesitamos este tipo de libros que nos rompen esos estereotipos esos marcos mentales que no nos dejan realmente pensar bien a la sociedad ese era mi aporte quedan cinco minutos más si no hay más aportes entonces damos paso a las preguntas si hay si no entonces volvemos Cristian hola no pues primero que todo agradecerle a todos los autores presentes no los conocía muchos de ellos la verdad es que al final cuando lo mismo que dijo el profesor Medardo Restrepo cuando uno ve el producto final del libro uno queda como bastante digamos impresionado porque son muchas lecturas y bueno y volviendo al tema que él toca es una lectura muy interesante histórica de lo que pasa en Colombia del día a día y del tipo de sociedad también me lleva a replantearme también lo siguiente entonces de ser así porque México y Perú tiene altas tasas de informalidad también deberían de ser economías que tengan digamos unos arreglos institucionales mucho más claros entonces parece ser que es como la realidad de América Latina y de las economías emergentes entonces toca como que profundizar mucho más y también comparto la misma visión a pesar de lo que yo escribí la tributación no es la solución realmente es eso el rebusque del día a día un horizonte de tiempo de muy corto plazo en donde los agentes económicos adecúan sus preferencias y sus decisiones de acuerdo a las restricciones que enfrentan en el día a día entonces pero es muy bonita la lectura que hace definitivamente muy aportante y bueno de nuevo agradecerles a todos ustedes era esa la intervención gracias Iván me permites algo claro claro adelante todavía tenemos tiempo si es que yo también había pensado en justamente lo que comenté que Perú y México esas grandes civilizaciones y entonces pensé que después de todo el elemento común que hay en todos y esto es broma listo porque no tengo como demostrarlo el elemento común en todos fueron la conquista y la colonia española y entonces el problema no seamos nosotros sean ellos correcto sí pero bueno es broma no pretende ser un postulante no pero pero si puede irse por ese lado incluso en Europa las economías que más presentan tasas de alta informalidad tienen que ver con Italia Grecia España Portugal entonces ahí tiene que ver algo por ahí sí y Norfio Norfio otros que es un politólogo dice cómo es posible que un mexicano cruza la mano la frontera y se comporta de una manera distinta cuando estaba en México y habla de esas diferencias por la conquista y la colonia bueno creo que entonces no tenemos más participación no sé a nuestros organizadores si en YouTube hay alguna pregunta o si hay alguna otra intervención ya creo que estamos más flexibles menos formales estamos estamos más informales hay alguna pregunta de los de los participantes de los que están en YouTube o no hay participantes puede también serlo no puedo ver profesora Carolina adelante por favor no brevemente pues ya que los compañeros mencionaban a a otros países hermanos simplemente decir que con respecto al sector cinematográfico un colega peruano en los últimos años viene comentando que que la aproximación que se hace a la informalidad no y un poco pues la estigmatización de llamar los mercados ilegales la 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 postura que él tiene para todos los hermanos latinoamericanos es que no hay que perseguir a ese tipo de mercados sean formales o informales según pues cada una de la según la visión de cada país en cuanto a en cuanto a la regulación porque simplemente él dice que el la la persona que que va a un mercado informal llamado normalmente ilegal pues simplemente si tiene esos dos mil pesos no hay manera de que si arrasan con ese mercado vaya a ir a una tienda a comprarse una película de cuarenta mil pesos o a pagar una una suscripción porque no tiene el dinero entonces lo que lo que él dice y lo contrario él dice quien tiene cuarenta mil pesos en años atrás para ir a comprar una película de DVD o que ahora tiene para pagar una suscripción para acceder a más películas nacionales e internacionales pues nunca va a ir a un mercado informal ¿cierto? porque ya tiene un ingreso diferente entonces lo que lo que él dice es que estigmatizar eso como un mercado ilegal ilegal no debería ser así porque además entonces las escuelas de cine por ejemplo no podrían existir si no fuera por esos mercados informales que es donde circula el cine que no circula normalmente en las plataformas llamadas formales o legales y entonces pues no tendríamos cómo formar a tantos estudiantes y curiosos del cine en nuestros países hermanos latinoamericanos entonces solamente quería pues aportar eso que son mercados distintos y no porque sean formales o informales según la regulación de cada país eso los puede llevar a una estigmatización de ser considerados ilegales o legales porque simplemente están respondiendo a necesidades mercados distintos y permitiendo un acceso que de otra manera no podría darse por por cuestión pues simplemente de recursos económicos magnífico muchas gracias por esa intervención de ese caso de cine tan interesante hay una pregunta de un del señor Humberto Acero se las voy a leer para que el que quiera tomarlas yo tengo una aproximación a una respuesta en el libro hay algún capítulo que haga una crítica a la encuesta de hogares donde se consulta que si una persona trabajó una hora en la semana es una persona que está en el mercado laboral parece que yo de lo que recuerdo nadie habla explícitamente de eso pero hay otros dos libros en esta serie porque nuestros aspectos tendrían que ver más con no el tema de estadística que usa mucho las encuestas de hogares sino tiene que ver con más con el tema de economía política institucional entonces la respuesta al señor Humberto Acero es que cuando vaya a la editorial de la Universidad del Rosario va a encontrar otros dos libros ahí estoy seguro que hay capítulos yo no participé en esos ahí hay capítulos que si abordan el tema de encuesta porque abordan el tema econométrico y en la encuesta de hogares es necesaria para hacer econometría en Colombia entonces lo invitaría a que vea esos otros dos libros también muy bien entonces creo que ya estamos empezando a cerrar este magnífico evento nadie podría concluir la lectura maravillosa del profesor Medardo de Cristian de Ángel de John Jairo de Ulf de Carolina bueno todos María del Pilar nuestras politólogas que me encanta que haya gente profesoras jóvenes e investigadoras jóvenes creo que pues hablan por sí solos y el libro habla por sí solos yo no creo que nadie se atreva aquí a hacer una gran conclusión agradecemos nuevamente a todas las universidades se me pasó agradecer a la Universidad de Caldas a la Universidad de Quindío a la Universidad de La Sabana a la Universidad de Ibagué a la Universidad de Antioquia a la Universidad de Rosario y en particular a la Alianza EFI por haber se me pasa alguna por haber financiado esta y haber apoyado la 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 publicación de este libro que ahora queda en manos del público y un especial agradecimiento a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas al doctor doctor Cínez Gómez siempre es se 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 destacan por su seriedad y es una institución realmente un activo para el país gracias doctor Alcides por por apoyar siempre la investigación tan importante el pensamiento económico y social en el país una institución tan importante para para el país gracias gracias Ibagué por sus palabras y quería pedirte si me permites una nota un tanto humorística pero por favor todavía tenemos un con relación al trabajo en alguna ocasión un notable economista el muy recordado Chucho Bejarano que siempre estuvo por supuesto ligado a la docencia pero básicamente su pasión era la investigación la cual bueno sí la investigación y y desempeñó importantes cargos en el servicio público y gremial ustedes recuerdan como la SAC la sociedad de agricultores de Colombia por su presidente etcétera bueno pues en una época bien atrás eh encontré a Jesús Antonio y le pregunté ¿en qué estaba? y entonces me dijo me dijo hombre pues yo sabía que no estaba en el servicio público me dice hombre pues estoy en la fase superior del rebusque y entonces le dije ¿y eso qué es? Chucho ¿qué es eso de la fase superior del rebusque? dijo hombre pues estoy en la consultoría en la consultoría económica que la hacía que la hacía además muy bien con una oficina muy bien digamos muy bien instalado frente a las torres del parque en la 26 pero pero hacia la carrera sexta un edificio donde está estuvo mucho tiempo la sociedad colombiana de arquitectos entonces era la fase superior del rebusque la consultoría bueno muy bien pues muchas gracias entonces a todos un saludo especial al profesor Wilman Gómez que está conectado pero no en esta sección de Zoom un abrazo para todos y quedamos muy en contacto para proyectos futuros gracias nuevamente en nombre de la academia mil gracias a ustedes que realmente han permitido tener una sesión sumamente interesante por los puntos de vista complementarios sustitutos pero siempre propiciando la discusión que es la base de nuestra academia la pluralidad muchas gracias gracias a todos igual muchas gracias gracias adiós seguiremos en la fase superior del rebusque seguiremos chao seguiremos en la fase Gracias por ver el video.